Su gran gestión y la misma la han convertido en una prestigiosa ejecutiva en el ámbito cultural, social y nacional. Actualmente trabaja en el proyecto, el festival de la 16ª, el caribe colombiano, que es la ejecutiva de este festival que ha de pasado, que es el caribe colombiano, para Colombia y el caribe mundial. Todos somos expertos y el tema, para que no haya dudas de esta vida. En el caso de ellos, está el trabajo, el diseño, la percepción, la creatividad, en un alfano de clasificaciones que ha entregado el Instituto Palemónico de Nueva York, donde ellos posarán su meredicto, el proyecto transparente, limpio, y es un gran tema, dedicado a que ahora sí las fiestas de Catequena son en el periodo colombiano, y es un solo en la danza y la música de nuestra región. No siento más, iniciamos entonces con la primera candidata. Ella viene desde el barrio Almirante Colón, con la historia María Morales. ¡Suscríbete al canal! El trazo de cada indio de Marina y la noche se candela, la Europa y el fin de la colombiana, la vida escliva hacia el fin, se muestra en la grandeza de la prensa de Catequena y su música por la fiesta. El trazo del descuento, que la representante del barrio Almirante Colón, tiene 20 años, su actitud fue un perro con 66 centímetros, y es estudiante en el segundo ciclo de cobería en la Cruz Loja Colón. Lulanes Marín Morales, la reina del almirante de Colombia. También nos acompañan en el club jurado la señora Gloria Adriana Villarria Arena, una presidiosa empresaria del cuero, que ha sido ejemplo de cultura, de diseño y de tradición nacional y catalana, que ha venido a Villarria Villarria Arena y a la reina de Reyes de Colón, que le venimos a poder venir hacia acá, para los medios. Lulanes Marín Morales, la reina de Reyes de Colón, 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 la reina 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 de Idoana Gómez-Gobal. Y a la próxima, estoy a conocer en el enaje a la mujer palentera, palentera en sexo, diseñadora Dolores Albares. La donadora de materiales sintéticos en dos piezas, una límite alta en diferentes duelos y dualidades de los jugadores marinos. Resultando es el rico manján, es el rico dulce, creado alegría con poco y harina. Que luce en nuestra reta de canacote. Las brevoteras de paredes cuando guían el corredor tiene la mujer su alegría y su cultura en azul, fucsia, verde y brillo, es el diseño de paredes con alegría, con sabor, con el ángel, con el ángel, con el ángel. La candidata del barrio de la Bona tiene 22 años, su medio 73 centímetros en su estatura. Ella estudió su bien, su derecho y el político mayor he oído. La candidata del barrio con el ángel con el ángel y su prensa. El ángel con el ángel y su y su y su y su Repitiendo de Poca Chica, que nos envía a María García Llera. Poca Chica en esta ocasión nos trae el Tullerín de Cantao, de la zona de Sudán, diseño de Kelly Mojica. Laburado en el Tull Requebrano, falda amplia en boleros, pesados en chifón americano. En forma de consulada, nos ha laburado también el Tull Requebrano, el Tull Requebrano, el Tull Requebrano y el Tull Requebrano. Las mangas de boleros pisa un momento en el diseño, un báculo, donde está el símbolo de la muerte, documentado por todos unos elementos naturales propios de la flora que ha ido propia. El Tull Requebrano es un pepante propio de las mujeres sobre el agua en el Tull Requebrano, a la hora de hacer sus ritos musicales. Saludos a los que llevo por aquí, con Cheo Romero. La representante del corrimiento de una chica, tiene 19 años de edad. Su estatura, un metro con 76 centímetros. Ella es estudiante, desde el sexto mesle, de trabajo social en la Universidad, Rafael Gómez. Llevo un báculo con los instrumentos críticos de mi rey, de tambor, alegre, agrílico, tambor macho, Llevo a la punta también, fueron diseñados por la palma del cojo. Tocumas en pedazos de rosa. Los esclavos partían los patos de las amas, y le gustaban los pedazos en las tocumas, haciendo de sonar como cascabeles. Es una historia muy bien que canta. La representante del corrimiento de una chica, ¿y dónde está la gente que ha venido de una chica? Bien, es un sí. Y es el segundo hola para un patio muy popular en las ruas de Carpaquín. Estamos hablando del barrio Daniel Llemetre, que nos envía a Anelisa Lucía Galeano Pimieles. Llemetre, en esta ocasión, nos trae un homenaje a los tianos espejos. Danza artística del caribe colombiano, elaborado formando 200 espejos, complementa en este diseño, en una sola pierna, con unas chubilas de plato, haciendo visión a la danza artística de los tianos espejos. La malla, complementa y el diseño, donde enamora gran parte de la danza de los tianos espejos. El topado, lo que viene por el título de llamaradas, hace parte de su diseño de la campanera Skam IP3. Expega de menos también, su diseño, está inspirado en su danza, danza del caribe de la zona norte, tianos espejos. La representante del barrio Daniel Llemetre, tiene 21 años de la. Su estatura, un metro con 77 centímetros. Ella es estudiante de tercer semestre de costa un día popular, en la educación universitaria tecnológica de Compenal. Esa gana de Llemetre, haciendo homenaje a una danza, que está en el caribe, que se aplastraba a la desea de nosotros. Y a los estados. La danza de este, que además es bastante difícil de bailar. Parece sencilla, pero hay que tener una construcción física bastante importante para poder estar saltando. La danza siempre a ratos, y bailando con las proteínas, con las flechones de vela, ya se intuye, y de abordajes, que dan características de esta lanza, que es una de las danzas más... Sí, 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 claro que sí. El ritmo de 23 cosas para alza, el día de los entrenos. Señores, a los amigos de los medios de comunicación, Ramonelar, a Fuentes, a RCN, a Caracol, que están recibiendo en directo la velada de noche de fantasía. Y por supuesto, los medios de comunicación, que imprimen las poblaciones como, El Universal, y uno, el peso, al día. Los medios que están con nosotros aquí, los medios de televisión también, a la pantalla de Telecarib y nuestro canal. Siempre lo mantenemos, un solo canal. Telecarib, Telecosta, por supuesto, y CNC. También damos la bienvenida a nuestro señor alcalde de los 10 subyales, y por supuesto, a la primera dama que nos acaban de arruar, a la plaza de la urbana. Han hecho su amigo que se han perdido en calle por diferentes eventos que hemos recorrido a el largo y ancho de las 7 competencias. Ahí recibe a la doctora Nacida, a la doctora Nacida, a la doctora Nacida, a la doctora Nacida, a la primera dama, a la gestora social del principio de fantasía libres. Siguiente candidata, es Silena Babilonia Almanza, y lo viene desde El Educador. Fantasillo del Tonto, el señor Tito Nueva, obviamente es mirado, y esa danza típica de Cartagena de Íllas, lo que tiene hace el tonto en la fiesta de la Camerana. Los primeros hechos en la ley, color tértil, colorado y rojo, que verían también en los mismos todos, rojas y lujas. La danza de Sosco, y aquí de Cartagena, y conectada en la ciudad de Barranquilla. En el programa, también colaborados también en los mismos materiales, tanto en el estado de diseño, y en la ciudad de Barranquilla. La danza del Tongo, que es el señor Tito Nueva. Silena tiene 19 años, su altura un metro con 68 centímetros, ella es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Bolivia. La danza de Sosco, la danza del Tongo, y aquí del Tongo, su altura de la Escuela de Biel, y aquí del Tongo. La bala, el baile del caldo, subido en esquina de Azul, y acompañando a Silena. Está coordinando su presentación en este momento, es la pasarela, dispuesta, y la pala, y el presupuesto del Instituto Jardinario y la Unido. ¡Viva! 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 Pues vale, le pedimos a los perdidos del cine. Le pedimos a los capitulados que por favor, como estaban, o de los peores todos, todos vienen hacia allá donde están los representantes, para poder hacer la fotografía, y quedará trasladada en la historia del país. La fantástica que hacía esta noche, Fantástico y gran energía de emociones Fantástico y buena visita que hizo La gestión asociada de la Juana Dama A la Casa del Niño A la Chica de la Colón Franco, donde se lo fue con Nacintos Municipales de Colón Apoyada por la institución de la Comunicación De la señora García de Cegueroa Que va a gustar venir a estos niños En la Casa del Niño Acá nos llamamos a los siguientes participantes Ella es El Clíbaro Milena Montalcán Escobar Señora García Apoyada en la Alabanza de Trabajos Esqueros Subestino de fantasía La Casa del Niño Que lleva un tocado de plumas Trabajas tú Incluyentes de la vida Todas las propias de la regía Un patrón Al igual que el tocado Hace parte de ese Y la cuarta Que desempeña una cola Con diferentes extremos Diferentes formas La base superior Las cosas en el tío Hace lo real Y destruyó este vestido De fantasía de generado Odenaje A la verdad La representante del barrio Trabajos Tiene un reto con 79 centímetros de calidad Su edad 19 años Y actualmente Es estudiante de seguridad De higiene ocupación Como viene de tu lado Un sol lleno de alegría Que estrenó todo el sol Del caribe colombiano Terminado así Odenaje A la nación Los esperamos Sin objetiva Es poder seguir Con los globos Apoyar A Milena Montalbán Y terminando su presentación La reina de Líbano Recibamos con un fuerte aplauso A la siguiendo participando Ella es Andréa Isabel Pimiega Que es la representante De El Nazareno El Nazareno Nos trae León Recuyer Engel Y el diseñador Cartagero Tito Huelva En plaza Piel Y jugante Paisal El abonado En sombreros De palma Y en caje blanco Son dorados El abonado Superiores A Sacado Con cuerdas blancas Y rotadas Al mismo tiempo El abonado Está Compuesto Por un Turbante Llegado Y un sobrero Llegado En timas De palmas Y diferentes Colocidades Y colores Y tamaños De encargo Que da como de hace Atenaje Al puñebre De supercuerpas Andréa Isabel Es estudiante De logística Empresarial En el Sera Ciudad 21 Suésta Un yao Cerro 12 75 Centro Es el abonado De encargo Es el abonado El representante De Nazareno Haciendo En ese momento De su presentación Y hasta el Fundado Calificador Buenas tardes Esta noche Es ahora Sí La actividad De la tarjeta En el Serio Colombiano Y marcado En las danzas Que se recuperan En todos los lados Del ancho Desde la Guatina Hasta la Córdoba Porque Estamos Unidos En una sola fiesta Y es el clógar También en ese año Lo que yo Llevar Somos una sola cartagena Somos un solo Horte de gobierno Una sola fiesta Y una sola medida La rienda De Nazareno Y una vacilada De Certeza Águila Haciendo Haciendo El Instituto De la Procesión De la Noche De Certeza Águila Y desde el barrio De Nazareno Nos vamos Otra de muy tradicional De nuestra ciudad Estamos hablando De el Pozón En este caso El sector central Ahora sí Nos vamos A llamar nuevamente Aquí veis Capacos Ramírez El Pozón Sector central Ahora sí Pozón Su nombre Bernardo Corocha Trae fantasías Fantasía Novenida El creador José Ángel De lo musical Busca a ti Ritmo El Instituto De Certeza Águila Con los dos Comparen a su vecino Ya hay patacones Rauta E indígenas Invisionales Y una patralla Un muestro De la labor De los pescadores De la tierra Busca a ti Novenido Fantasía Novenida De la mano Lleva una rauta Que da como realce La música Propia De la fila Contremedencia Y este programa Cercarutillo Comprimece El diseño Con primas De adecu En todos Desde el Nenero El diseño López Conce Aleje La representante De los dos Centro Central Tiene 19 años De edad Su estatura Tiene 72 centímetros Ella es El diseño De la administración Otera Con el Fasis En inglés En la Unicolombo De la regular La administración Que no hay Que todo el tiempo Nos vamos Practicando Y arreglándolos Y por eso El diseño Hasta el grande El hombre Que hace Con las manos Una compañera Que debemos tratar A nosotros De este año Nuestro Más Llego En la noche Oficial de fantasía ¿No te vas a decir? A Chavis Martínez Un limpiante Y por el que Cabo Esa noche Que nos estuvo ahí Como impediente Para ver Y además A la diseñadora Sobre el Capilán El plato Con su Alucinidad Claro que sí Es Posón Central De la parte De su Ademaria Y bueno También En el En el Estorio Que están Decidos En la Conchila De aquí La Tapada De la Conchila De la Cultura En el Y es un Besito Con el Conjuntos Y Conjuntos Saber que Alucinidad En el Venido Verso Ya En el Reso Justo Bien Y En el 구독 会 Besito El Adorado En sacrificales Vengan 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 A En el Fata elaborada en paja, colores, con tela de araca del sacacito de ahí. Deciana Donaldo es el trincheño de la reina de Pozón, 20 de enero, elaborado. Deciana Donaldo es el trincheño de la reina de Pozón, 20 de enero. Deciana Donaldo es el trincheño de la reina de Pozón, 20 de enero, elaborado. Deciana Donaldo ha demostrado dos piezas, un poco de la economía de la cogerencia. Deciana Donaldo es el trincheño de 3.5, 19 de enero. Deciana Donaldo es el trincheño de la cogerencia de Pozón, 20 de enero, en la institución y péspeda. Presenta los colores de Franja, y siempre, para darle un toque de albeño, un toque de camino a este vecino de suyo de Cartagena. Con el acuerdo de la venida y la majestuosidad de la mujer de Cartagena, diseño de Tena Donaldo. Y pasamos desde el Pozón, hasta un barrio, conocido por tres. Queche Marín, filosofía, alzano, capote, a culo. Cuatro, nueva vez, es el nombre de este diseño, y ahora lo estamos haciendo delante. Inspirado en los valores, propios, elementos de encaparecer, danza física de su cogerencia. La voz de las faldas diferentes. Con tres, ganó un resultado de la juventud de là, con el punto favoreció por las mujeres queridas. ...como que está el diseño, un bikini inaugurado en materiales propios, de colores, que detectamos en esa fuerza animal que usaban los hombres guerreros, de los diferentes tipos que venimos en América, estaban en el estado, tantas que una pared, enfocado, llamaradas entre los niños, en los pueblos, en los pueblos de paisaje. Esta es la esencialidad grabando. La representante del barrio de San Martín, de 21 años de edad, su altura aumentó de 65 centímetros. Él es graduada, producción de medios audiovisuales, de la Institución Universitaria de Buenas Artes y Ciencias de Bolívar. La representante del barrio de San Martín, eliminando su presentación en parte de allá, con su colegio llamado Matador. Así es. Les pedimos a San Martín, el chino de Bogotá, el chino de Calciata, a nuestro chino de San Martín, de la alcantía mayor de Catarina de Indias y del Instituto de Patrimonio y Cultura. Recibamos entonces a la reina de la esperanza, Kuzmeira Moreno Moro. Noche alegre y pantanera es el nombre de este plan inspirado precisamente en las noches de ruedas de jatango. Ritmo alegre que el reino, hecho autónoma de gata, y creador Fernando Lidero, en los colores azules, negro, naranja, verde, amarillo y fucsia, elaborados en materiales artesanales, sombreros de paja, sumas de aves tú, compañeros de pijinas y materiales vegetales, tanto lo ha situado la alegría en las noches de jatango, cuando las mujeres en las plazas públicas, como en la acera o en la vela, bailaban al ritmo de las músicas de viento, que están quedando en montadas musicales, alrededor de 10, 14 músicos, y ahí las noches de María María, noches de jatango. Es el tema de esta noche, de la reina de la esperanza, diseño de perpato número. La reina del barrio de la esperanza, de 18 años de edad, la satura, un metro con 75 centímetros. Ella asegura tener una serie de fortalezas, para ganar el reina de la esperanza, una operación entre su cuerpo, cuerpo y actitud en paz a ella. También lleva elementos presentales, un muerto de la prova, del periodo Romero la Reina, de la espalda patrón de la misma, de la gran noche de fantasía, inspirada en todos los ciudades, para disfrutar y destacar, nuestras tres musicales y vestidas. La reina del barrio de la esperanza, y de su parte posee el pecho, el verde esperanza, porque se ha venido metalizado, y de la noche, una noche llena de iluminación, de alegría, haciendo ilusión a su nombre, a la esperanza. Y de dar una esperanza nos vamos a otro ahí pegadito, en la localidad Estamos hablando del barrio La María, que nos envía el tenis del Carmen Cortés Lobo El nombre de este barrio de patatía es Danza de los Pacheneros Y el cartagenero Rafael Palma Somos negros y pacheneros, libros de la lucha de fin Somos la presión de parenqueros, buscando su lanza en este festín La María inspirada en las bandas de negros, pacheteros, de San Basilio y de Marente Y aspectada como los tipos de lanza, en relación con la actualización de versos Nobre lanzador, diferentes huevos, verde, fucsia, cariño y negro Levanta en su mano un bachete, símbolo de la lucha, libertario de los negros Y el parenque de San Basilio, en el pueblo libre de América Y en total, en distintos zonas, lleva diferentes clubas de diferentes cortes asiméticos Y en parte, desatando la cultura afro, que es el mismo La representante del barrio de la María es estudiante de los consuelos de la administración de negocios internacionales En la institución de dotativa al rédito, en la que tiene 19 años de edad Y su estatura es un metro con 80 centímetros Con el buen diseño, el secretivo y el collado de diferentes tonos En tierras y semillas, extraídas de la vegetación de allá, de San Basilio y de Marente Y su estatutado, el significado de uno de los patrones de la academia Tomando atenta notas Y impulsó sobre este cada detalle de los distintos vestidos que hoy están diciendo en nuestra vida Y recibimos a la candidata del barrio La María Y recibimos a la candidata del barrio La Vica Estamos hablando de Rolay Zapaola, Tuelo, Tarón Y ahí se nos trae el gallinazo real Y la enseñadora Jenny Gómez Martín Pues que no lo vamos a utilizar de Cartagena Antigua Nos encontramos con una barça que tú has llamado a la barça del gallinazo Obviamente esta barça del cual Muestra como el animal que sabe la patina Hace la barça de la muerte buscando su presa Aquí inspirado en ese menar y la barça del gallinazo La reta de la chica nos trae todo negro Naranja Terminando su vestido de escuelas Repetimos y regresamos en una atarraya Resaltando como si muevan las alas de ese animal Que antes de tomar su presa Hace una balza Y en el cielo hace un círculo volando de donde él Para luego poder estar Así de encontrar nuestra posición Y por eso se curaron la barça del gallinazo Postulando todos los elementos propios de ese ritual Queridos Martínez de Don Ginebola Despedimos entonces a la representante del barrio La Quinta Y con la siguiente participante Cerramos este primer grupo de candidatas Nos vemos el llamado entonces a la representante del barrio Las Américas Quintetanis Guerrero Carvay La cantadora de Higiena Rolando Un diseño del autor que es a tener escorpio De colores piel, dorado y negro Su tocado de estar al lado del grupo de paisaje A los dos que piden a los ojos de la venta A la higiene Por supuesto que la última su mayoría de los que lleva al destino Una manera transparente que termina Muy bueno la noche de la parte superior Revolta los dos más que ya hay dos hijos Lo que me parece que es el año que es el año que es el año que son Y la ruina de las alianzas Y la señora su dueña Diana Rolando Y la representante del barrio Las Américas Tiene tan solo 22 años Ella tiene un metro con 70 centímetros de estatus Y es estudiante de doctoría pública y administración de empresas En la coordinación univocinaria Plampa del Mundo Ahora llegamos a los terceros días Del esporte Del mi caraballo Y la ciudad de la ciudad Luego del perfil de la recta de las Américas Y nos lleva un vestido Una de las lanzas propias del caribe europeo Y el piano de la ciudad Recordamos Que con la representante del barrio Las Américas Cerramos este primer grupo de candidatas Y luego de las plazas de nuestro señor alcalde Seguiremos con la boda musical Para que se lea a la gente Recibí al segundo y último grupo de candidatas En esa gran noche de fantasía Noche de fantasía De la unicornia comercial terrestre en nuestra Sierra Unidad Noche de infelizcciones En la ciudad Somos más los que queremos la fiesta de competencia. Cualquiera dice, la directora del instituto no vino, yo no la vi. Para nada. Pero es que ella hoy vino, señor Tifaz. Y no caminaba para seguir trabajando porque incansablemente de mañana, porque la ciudad de mañana está recorriendo todas las bibliotecas y los centros culturales como el año de somos. Les quería daría adivinar cuál de ellas es. Así es. Vamos a invitar entonces al señor Alcalde, doctor Delicio Bueno Sufillo y a los balceros, que darán tres fotos y no te grabar con el testigo. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso!